En los últimos 70 años las sociedades han llevado a incurrir una serie de costos de tipo ambiental y la producción y consumo ha incentivado la producción y consumo lineal. En este aspecto las ciudades tienen hoy en día la gran oportunidad de modificar esa cultura de no reciclaje, de no reutilización porque son las grandes demandantes de bienes y servicios en los países y disminuir esos efectos negativos, esas economías externas negativas que están llevando a unos costos ambientales altísimos. Las grandes masas de consumo están en las metrópolis, las metrópolis tienen que cambiar su cultura de consumo y en el entorno de las metrópolis están las grandes industrias, esas industrias tienen que cambiar su cultura de producción para poder llevar a que la vida humana sea viable en el planeta.